La licenciada, estamos en Rivadavia, en lo que es el complejo de la universidad, donde se está comenzando también la vacunación para los familiares españoles. ¿Cómo va el día de hoy? Sí, hola, buenos días. Sí, está todo muy bien, se está llevando todo lo que se ha esperado. Los abuelos vienen quitados por el turno que se les otorga por la página. Acá una vez que llegan, se les hace los controles y pasan al sector de la vacuna. ¿Y la vacunación de la primera dosis? Estamos colocando la primera dosis de la vacuna. Sí, sí, por un sistema organizado. ¿Los abuelos se pueden venir acompañando, menos que en algunos casos hubieran sus familias? Sí, en este caso se ha hecho un amplio lugar, respetando los protocolos, y en el acto de la vacuna. ¿Por qué se inició este sector en Rivadavia, pensando atrás? Sí, porque este sector es mucho más amplio, viene la época invernal, y los abuelos están mucho más cómodos, no, no pasan frío. Y es mucho más cómodo para los abuelos. ¿Y los abuelos se lo tienen? Y más que duda es mucha ansiedad. Es para ellos algo que se han estado esperando mucho tiempo, y están muy ansiosos por respetar. Y la verdad que, más que duda, es mucha ansiedad de poder volver a estar con sus formas. ¿No se puede hacer? Y vamos a trabajar ahora hasta las 13, pero nos informan que vamos a tener sumos rotativos hasta las 10.